Música 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 La estrella de mi esperanza, apuntó el mar o de un claro cielo, la estrella que no se alcanza, eres mi vida, mi naturaleza, me entiendes en ti de pelo, cierto misterio, cierto vallé, y pones en el consuelo, y escucha la alma, siempre jodé, no es tanto que amor por ti, no es tanto que saber, que no hay que querer a ti, pues yo te quise más de mi vida, así te amaré bien, que sueño con el edén, en donde vivir los dos, siempre juntitos, siempre con vos. Música